Muy buenos días y bienvenido a Tu Ayuda Android Reviews. Hoy me gustaría traerte una primera toma de contacto con el Galaxy Tab S3, un tablet con Android que fue presentado durante el pasado Mobile World Congress de Barcelona, el día 26 de febrero. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. El Galaxy Tab S3 es un tablet con Android elegante, bien realizado, y con el que viene un S Pen capaz de aportar precisión en el trazo. Cuenta con una pantalla Super AMOLED de 9,7 pulgadas y resolución de 2048 x 1536 píxeles, habiendo en la carrera entera una cámara de 5 megapíxeles. En uno de los márgenes se dispondrá de dos teclas táctiles retroiluminadas que custodian una central la cual, para quien busca seguridad de acceso, integra el sensor de web dactilar. Al darle la vuelta a este tablet que pesa 429 gramos la versión Wi-Fi y 434 gramos la versión 4G, no pasará desapercibido el agradable tacto de una superficie de cristal en la que hallaremos una cámara de 13 megapíxeles con enfoque automático capaz de grabar vídeo en 4K y que viene acompañada por un solitario flash LED. Cuenta con un perfil de solamente 6mm de grosor, en cuyo lado izquierdo se pueden ver dos de los cuatro altavoces con tecnología AKG de Harman Kardon. En el lado derecho estarán los otros dos altavoces integrados, así como el conector para auriculares y el puerto USB de tipo C. ¿Qué identificaremos en el lado superior? Dos micrófonos, el acceso a la bandeja en la que alojar, la tarjeta microSD y la SIM si es la versión 4G, el control de volumen del sonido y el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla. Durante la toma de contacto pude catar la experiencia de un accesorio que puede comprarse para potenciar la productividad en el uso del Galaxy Tab S3, una funda teclado con unas teclas suficientemente anchas y que al pulsarlas me pareció que tenían un buen recorrido para un uso confortable al redactar emails o al escribir un texto cualquiera. ¿Qué elementos incluye de forma gratuita con el tablet? Tu nuevo S-Pen que no necesita batería, cuenta con una punta de 0,7mm y aporta 4096 niveles de presión para ser más preciso si cabe al realizar trazos en la pantalla. El Galaxy Tab S3 viene con sistema operativo Android Chit Nougat, LTE Cat Chase, la versión con red móvil, GPS con GLONASS, acelerómetro y giroscopio, conectividad Bluetooth 4.2 y Wi-Fi e incluso es compatible con el sistema de navegación Galileo. Capacidad de almacenamiento, habrá un total de memoria interna de 32 GB, aunque siempre se puede usar una tarjeta microSD de hasta 256 GB. A nivel de software cuenta con opción en los ajustes de pantalla para filtrar la luz azul. Autonomía, si tengo en cuenta que la pantalla trae un panel Super AMOLED y que la batería es de 6000 mAh, el tiempo de uso real debería ser bastante razonable. Samsung estima hasta 12 horas en reproducción continua de contenidos. Por otro lado, y como buen dispositivo Galaxy de última generación que es, al reproducir música se podrá contar con una serie de ajustes de audio para, por ejemplo, reforzar graves o agudos, escoger entre varios modos de sonido predefinidos o manejar un siempre práctico ecualizador de hasta 7 bandas. Rendimiento, durante los minutos que estuve probando el Galaxy Tab S3 pude constatar el buen comportamiento, por ejemplo, al explorar páginas web. Al fin y al cabo cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 820 de 4 núcleos, con 4 núcleos a 2,15 GHz y otros 4 a 1,6 GHz. GPU Adreno 530, API Vulkan para juegos y una memoria RAM de 4 GB que considero será más que suficiente. Por otro lado, debido a la iluminación, el lugar no era más apropiado para probar la función de cámara, pero se presume que será correcta para un escritorio donde seleccionar entre varios modos de captura otro con filtros y al igual que un smartphone Galaxy otro escritorio donde, entre otras cosas, elegir la resolución de salida para foto y para vídeo. Pues hasta aquí mi toma de contacto con el Galaxy Tab S3, un producto que me ha parecido bastante interesante por el nivel de acabados y también por ese accesorio, esa funda teclado que me ha parecido bastante práctica para impulsar la productividad. ¿Qué opinas tú? ¿Puedes dejar tus impresiones en la sección de comentarios?